¿Por qué dicen que el amor no existe? Si contigo yo ya lo encontré Me enamoré Hice un pacto con el tiempo Pa' que a mi lado te quedase Y ahora que por fin te tengo No hace falta nadie Te quiero Más que ayer y menos que mañana Tu la sonrisa de mi madrugada Cuanto te soñaba Quierame cuando ni yo sepa hacerlo Y abrázame cuando me muera de miedo Si se trata de amor mi único pensamiento Eres tú Quierame cuando ni yo sepa hacerlo Y abrázame cuando me muera de miedo Si se trata de amor mi único pensamiento Eres tú Ella como la primavera El viento le tiene celos por solo la azucena Y esas flores que me llevan Su amor me corre por las venas La luna que tiene celos Por ver como tú brillas Porque tú eres la estrella Calumbra mi vida Que me muestra el camino Y que sana mi herida Eres verso en mi poesía El viento le tiene celos Por ver como tú brillas Porque tú eres la estrella Que alumbra mi vida Que me muestra el camino Y que sana mi herida Y eres verso en mi poesía Te quiero Más que ayer y menos que mañana Tú la sonrisa de mi madrugada Cuánto te soñaba Quiereme cuando ni yo sepa hacerlo Y abrázame cuando me muera de miedo Si se trata de amor mi único pensamiento Eres tú Quiereme cuando ni yo sepa hacerlo Y abrázame cuando me muera de miedo Si se trata de amor mi único pensamiento Eres tú Ella con su sonrisa tan bella Es pura como las flores Y normal que me enamore Siempre fue y será bella Si me dieran alejí Sin duda yo te elivo a ti Y me gusta verte reír Y tu sonrisa me hace feliz Y solo tú Tú sabes sacar lo mejor de mí Quiereme cuando ni yo sepa hacerlo Y abrázame cuando me muera de miedo Si se trata de amor mi único pensamiento Eres tú Quiereme cuando ni yo sepa hacerlo Y abrázame cuando me muera de miedo Si se trata de amor mi único pensamiento Lejos Jesus Dr. Chau Gracias.